Cuando eres niño, se te antojan tener muchas cosas, una bicicleta o cualquier cosa, pero es imposible. Mandaba yo robando los tendederos. ¿Qué se robaba? Los pants, las faldas de niña. Me gustaba robármelos porque mi mamá no sabía, era muy estricta, mi mamá era activa. Era mi tía, hermana, era mi papá, era muy estricta. Yo se iría en las noches, ahora vamos los tendederos, veía yo un tendedero, este me queda, este me, los tiraba y este me queda.